¿Qué ha pasado? Disparó al motor. Pero, creí que estaba herido. Castillo me engañó. No puedo creerlo. ¿En qué dirección se fue? No lo sé, estaba inconsciente. Llame al equipo. Dígales que sigue suelto. Que me lo traigan como sea, vivo o muerto. Te haré responsable de su muerte. Tú lo serás. Tú y tu familia, por ayudarle a escapar. Es tu teoría. Que demostraré. ¿Dónde están Kelly y Jeffrey? Arriba, cuidando a Brandon. Es mejor que se queden allí. Pero hemos oído que el helicóptero había aterrizado. ¿Cómo pueden tardar tanto si tienen que buscar ayuda médica? Seguro que estás en la frecuencia correcta. Si transmiten algo, lo diremos. Aquí es el comisario Adam. He soído el cuadrante 4. Anule la asistencia médica para Castillo. No la necesitará. Ya he escapado. Se las arregló para engañar al catador. Sí. Lo sabía. Lo sabía. Eso lo dijiste. Mira. Aquí es donde le burló. Mira. Va a tenerse al plan original. Estoy segura. ¿Crees que irá a la fruta? Ha escapado. Los mercenarios de Grey. Nada podrá detenerle ahora.